A donde he ido en mi carrera he trabajado para ser un ganador, esta vez no será la excepción. Deportivo de la Guaira es una gran institución, estoy orgulloso de vestir estos colores y prometo entregarlo todo desde el primer día. Esta será mi temporada número 17, he vivido cosas muy lindas y me ha quedado un gran aprendizaje de todo ello. Espero aportar todo eso en la cancha y también fuera de ella, donde puedo ayudar a los más jóvenes a crecer para que puedan hacer vida por muchos años en nuestro fútbol nacional. Este es un grupo muy completo, tiene todo para apuntar a lo más alto. Trabajaremos fuerte, con sacrificio y mucha humildad para lograr los objetivos y espero que a mitad de año podamos celebrar el primer paso de una gran temporada.